Música Vamos a hacer las patas de la jirafita, comenzamos por ahí haciendo un anillo mágico en el color cafecito de 6 puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cerramos el anillo en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos hago aquí el primer punto el segundo ya tengo aquí el primer aumento vamos a marcar en el primer puntito y continuamos haciendo 2 en cada uno al final de la vuelta 2 tendremos 12 puntos y esos mismos vamos a hacer en la vuelta 3 aquí no vamos a hacer ningún aumento solamente los puntos como se presentan y al final de esta vuelta vamos a hacer el cambio al color amarillo en el último punto lo vamos a hacer entonces voy a avanzar hasta llegar al último punto ya estoy aquí en el último y no termino el punto voy a cargar el nuevo color y en el punto número 1 de la vuelta 4 vamos a hacer tomando la parte de atrás de la cadenita un punto deslizado y después aquí mismo ya tomando las dos hacemos el primer punto en la vuelta siguiente cuando iniciemos no vamos a iniciar en esta gaza que se ve aquí sino donde tenemos la marca donde hicimos el medio punto y vamos a hacer ahora de la vuelta 4 a la 7 estos 12 puntos ya en el color amarillo y al otro color ya lo podemos retirar una vez que ya tenemos hecha la patita en la primera cortamos el hilo y la dejamos en espera y en la segunda vamos a hacer la unión aquí ya las tengo listas vamos a retirar ya la marca porque vamos a tener un nuevo punto de inicio y también voy a reiniciar el marcador a la vuelta número 1 para el cuerpo vamos a hacer 3 cadenas 1 2 3 enganchamos y aquí va a ser nuestro nuevo punto de inicio pueden marcarlo en este momento o al final de la vuelta ahora vamos a hacer aquí contando el primer punto 11 más para completar los 12 de la primera pierna aquí ya voy 2 3 4 así hasta completar los 12 y ahora donde tenemos tenemos las 3 cadenitas vamos a hacer 3 puntos también uno en cada uno y nos pasamos a hacer los 12 puntos de la siguiente pierna y ya por último hacemos los 3 puntos del otro lado de la cadena al final de esta vuelta vamos a tener 30 puntos y listo y listo ahí quedó 3 puntos ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer esos 30 puntos que tenemos en la vuelta número 3 vamos a comenzar a hacer aumentos y hacemos 1 2 3 4 puntos enseguida un aumento y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final tendremos 36 puntos en la vuelta 4 vamos a hacer los 36 puntos que tenemos en esta vuelta no vamos a hacer aumento solamente los puntos como se nos presentan en la vuelta número 5 vamos a comenzar a hacer disminuciones y hacemos 1 2 3 4 puntos enseguida la disminución y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final tendremos 30 puntos en la vuelta número 6 vamos a hacer esos 30 puntos ya sin hacer disminución solamente los puntos como se nos presentan y aquí vamos rellenando la pieza en la vuelta número 7 vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 7 8 puntos una disminución y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final tendremos 27 puntos ahora en la vuelta 8 vamos a hacer esos 27 puntos sin hacer disminución solamente los puntos como se presentan en la vuelta número 9 vamos a hacer 1 1 2 3 4 5 6 y 7 7 puntos vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final tendremos 24 puntos ahora en la vuelta número 10 vamos a hacer los 24 puntos que tenemos sin hacer disminución solamente los puntos como se nos presentan en la vuelta 11 vamos a hacer 1 2 puntos una disminución una disminución y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final tendremos 18 puntos y después vamos a hacer la vuelta 12 y 13 con esos 18 puntos en la vuelta 14 vamos a hacer un punto una disminución y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final tendremos 12 puntos y ahora vamos a hacer de la vuelta 15 a la 20 estos 12 puntos ya sin hacer disminución solamente los puntos como se presentan y vamos rellenando muy bien la pieza ya terminé aquí la vuelta 20 y retiro la marca voy a hacer unos dos deslizados una cadenita para asegurar y dejamos hebra larga para coser la cabeza rellenamos bien bien firme ya esta parte de aquí nos podemos ayudar con los palitos y ya rellenamos también esta parte larga y así es como queda terminado el cuerpo vamos a hacer ahora las manchas de la jirafa esta es la mancha pequeña vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos 1 2 3 4 5 y 6 cerramos con un deslizado una cadenita para hacer una cadenita y dejamos hebra para coser el cuerpo y dejamos el cuerpo esa es la manchita pequeña y para la grande vamos a hacer de igual forma un anillo un anillo mágico de 6 puntos 1 2 1 3 4 5 6 puntos cerramos en la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos 6 aumentos y este punto siempre me queda apretado ahí está hago el primer punto el segundo aquí mismo marco el primero y voy repitiendo 2 en cada punto 1 2 1 2 3 5 y una vez que termine voy a cerrar con un deslizado una cadenita para asegurar y dejo hebra para coser el cuerpo y listo ahí tenemos ya la otra mancha entonces nos vamos a ir colocando y así y ya para terminar antes de armar la pieza le hice un moño este ya es opcional lo voy a sujetar y miren así más o menos lo voy a poner para que se aprecie y ya pueda yo coser las piezas en la parte de aquí arriba les voy a poner el enlace de cómo coser los amigurumis todos se cosen de la misma forma y recuerden que todos los videos del canal están en versión para diestro y también para zurdo para que todos puedan hacer los proyectos y no tengan ningún problema voy a terminarlo ya para que lo vean y tomemos la foto de la portada vamos a hacer ahora los brazos de la jirafa comenzaremos en el color beige haciendo un anillo mágico de 6 puntos 1 2 3 4 5 y 6 cerramos en la vuelta número 2 vamos a hacer un punto lo marcamos en seguida un aumento y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final tendremos 9 puntos en la vuelta número 3 vamos a hacer esos 9 puntos sin hacer aumento solamente el punto como se presenta y al final de esta vuelta vamos a cambiar al color amarillo y en la vuelta 4 ya con el nuevo color vamos a hacer nuevamente los 9 puntos aquí ya el color verde ya lo podemos retirar en la vuelta 5 vamos a hacer un punto enseguida una disminución y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final tendremos 6 puntos y ahora vamos a hacer de la vuelta 6 a la 9 esos 6 puntos ya terminé aquí la vuelta 9 y ahora vamos a cerrar la pieza retiro la marca aquí vamos a rellenar solamente la parte de aquí de la bolita para que no se nos despegue del cuerpo y cerramos con 1 con 1 2 y aquí metemos el tercero 3 puntos una cadenita para asegurar y dejamos hebra para coser al cuerpo y así ya nos queda listo el bracito de la jirafa y así ya nos queda y así